Soy del mar Espuma Soy triste lamento Soy la basurita Soy basurita Que arrastra el viento Yo nunca he tenido ¿Quién de mis satiades? Cuando vine al mundo Falta este agua Pa' bautizarme Soy como el ave que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando el oriente Contra el ocaso Buscando dicha Encontra el dolor Yo nunca he tenido ¿Quién de mis satiades? Cuando yo era niño Falta este agua Pa' bautizarme Soy como el ave que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontra el ocaso Encontra el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontra el dolor 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 Encontra el dolor